Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tienes unos ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? Hola a todos ustedes, nuestros oyentes, muy pero muy buenos días. Les estamos dando la bienvenida como siempre a Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio que busca llegar al campo colombiano. Yucu Elefante nos trae hoy esta canción muy juvenil, Sabor a Chocolate, porque el tema que tenemos para ustedes es bien, bien interesante. Muy bien, vamos a hablar de Choco Show. ¿Han oído ustedes hablar de Choco Show? 2019, pues sí, es la Feria del Chocolate que comienza hoy aquí en la capital de la República y hasta el próximo 17 de noviembre. Es un espacio donde se promueve el consumo de todos los productos del cacao, un escenario que además nos va a permitir visibilizar la experiencia de los cacao cultores en todo el país, qué es detrás de ellos, cómo se produce el chocolate que disfrutamos todos los días a quienes nos gusta. Hay historias de vida inspiradoras y transformadoras como una que hay en una finca en Turbo de 110 familias. Allí hay exguerrilleros, exparamilitares, también incluso exvíctimas de estos grupos armados ilegales en su momento que hoy compiten pero por producir el mejor chocolate de tipo exportación incluso es una historia de vida que vamos a traer hoy aquí en Tierra de Sueños y que está detrás del Choco Show que comienza hoy aquí en Bogotá. Bienvenidos. Recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y vamos a disfrutar hoy del chocolate. Buenas cosechas Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Baquero presidente de FEDICACAO. Doctor Baquero, muy buenos días. Muy buenos días, Yanelda. Muchas gracias por la invitación a estar nuevamente hablando con ustedes y para hablar de la tierra de los sueños. Gracias. Vamos a tener un programa bien, bien interesante, delicioso además, así lo catalogo. ¿Por qué? Porque comienza Choco Show aquí en Corferias, un show lleno de diversión y por supuesto sabor a chocolate. ¿Qué es Choco Show? Doctor Baquero, para nuestros oyentes, para ir orientándolos en este programa tan delicioso y de dulce sabor hoy aquí en Tierra de Sueños. Bueno, digamos que Choco Show es la feria de los cacao cultores colombianos porque la verdad sin los cacao cultores colombianos no tendríamos chocolate. Entonces es una feria para mostrarle al público cómo es el trabajo que hacen los cacao cultores para transformar, para generar ese valor agregado con ese cacao para producir finalmente el chocolate. Entonces ese es un poco el resumen de lo que queremos mostrarle al público en general. ¿De dónde viene el chocolate y cuál es el trabajo que hacen los cacao cultores, el arduo trabajo que hacen ellos para lograr reentregarlos a la materia prima para preparar la delicia que es el chocolate? Claro, además porque no sabemos como se dice coloquialmente aquí en las grandes ciudades doctor Paquero ¿qué hay tras el tras escena? El tras escena de un cacautero o de un cacao cultor como yo lo dice usted ¿cuál es? Primero que todo nuestro cacao está en las zonas más apartadas de Colombia zonas que lo hemos dicho en otras ocasiones han sido afectadas por los fenómenos de violencia entonces en algunos casos es el sembrar esta planta esta semilla que se convierte en un árbol es un árbol que hay que fertilizarlo que hay que hacerle podas que hay que regarlo que hay que cuidarlo hacerle un trabajo casi que durante dos años para que después del segundo año inicie la producción después de esto hay que cosechar ese fruto hay que primero evitar que lo ataquen las plagas las enfermedades y finalmente cuando ya tenemos un fruto entonces ese fruto se cosecha se abre ese fruto se pone a fermentar ese cacao un proceso entre cinco y seis días después se seca el sol y después viene la tarea de llevarlo digamos al centro de acopio donde finalmente le comercializan es una labor bastante ardua bastante difícil que los productores lo hacen sin tener en cuenta si tienen que llevarlo por ríos o por donde no hay carreteras o al lomo de mula o inclusive utilizando su propio hongo entonces es un trabajo bastante arduo bastante difícil pero que lo hacen con gran aprecio y yo creo que eso se demuestra en lo delicioso que es nuestro cacao y nuestro chocolate como tal si nuestro producto final me contaban unos cacao ocultores que cuando están en ese proceso de secado y de fermentación del grano ya se empieza a sentir ese olor que invade y que impregna el ambiente el olor a chocolate si claro digamos que nuestro cacao tiene unas características muy especiales el tema genético es muy importante pero realmente esas características de sabor y aroma se afianzan en el momento de la fermentación si nuestro cacao ocultor hace un muy buen proceso de fermentación y de secado lo que llamamos la post cosecha ahí es donde se empiezan realmente a definir esas características favorables del cacao entonces ellos saben que lo hacen con todo el aprecio y con todo el amor para que a nosotros no sepa lo que no sabe a una delicia bueno y como ha sido ese proceso para que estas familias hoy pues hayan dejado a un lado hayan transformado sus cultivos de coca que otrora por supuesto los tenían como bien lo decía usted al principio en estas zonas que fueron afectadas por los fenómenos de violencia y hoy están abriendo camino abriendo oportunidades a economías lícitas gracias a esa cooperación internacional esa cooperación americana si digamos que los cacao ocultores no todos han tenido cultivos ilícitos una primera precisión seguramente de las 176 mil hectáreas aproximadamente que tenemos hay unas 25 mil que han sido que anteriormente tenían cultivos ilícitos y si claro que si muchos de ellos han recibido el apoyo del gobierno americano a través de la agencia de cooperación y en muchas zonas en unos requisitos que arrancamos hace muchos años lo que hicimos básicamente fue enseñarles a cómo se cultivaba el cacao cómo se trabajaba en esto la agencia de cooperación de los Estados Unidos en algunos casos contrató con la Federación Nacional de Cacao Teros ese proceso para enseñarles enseñarles absolutamente toda la ruta entonces se entregaron algunos materiales genéticos importantes pero yo creo que lo más valioso lo más importante que se entregó fue el conocimiento ese conocimiento que la Federación Nacional de Cacao Teros lleva acumulando durante 56 años de existencia y que hoy en día la gente que adoptó esas tecnologías de muy buena manera se olvidaron ya de ese pasado con cultivos ilícitos y los mismos cultivos ilícitos en muchos casos lo que traen es violencia violencia en algunos casos inclusive violencia intrafamiliar o violencia con sus vecinos hoy en día ya esos productores cerraron esa brecha ya viven en paz en armonía y ya lo que están pensando es que casi que hay una competencia muy sana y muy bonita quién saca el mejor cacao quién saca el mejor producto entonces es una delicia poder contar esa transformación que han tenido sobre todo en sus vidas estos productores hoy en día de cacao verdaderas experiencias de vida que hemos ido transmitiendo aquí en este programa bueno entonces trasladémonos a esa dulce experiencia ya del cacao transformado en chocolate que lo vamos a tener aquí en Corferias el Choco Show 2019 se dice que hay alrededor de 80 expositores doctor Vaquero este año seguramente vamos a estar por encima de los 110 expositores de toda la geografía nacional vamos a tener de todos los departamentos en los cuales se produce cacao van a venir esos cacao cultores a exhibir sus productos a contarle a un público especializado y al público que no es especializado simplemente que quiere venir a comer chocolate le van a contar sus experiencias y le van a mostrar todo el amor que le han puesto en la fabricación de sus productos claro hay que hablar con ellos pienso yo doctor Vaquero sentarnos no solamente a degustar un rico bombón de chocolate sino también como acercarnos a ellos y preguntarles que hay detrás de este rico bombón que usted me está ofreciendo como lo trae hoy a Bogotá a esta experiencia maravillosa ya de lo que tiene que ver con el comercio no si 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 no y ahí hay historias completamente transformadoras por ejemplo le voy a contar una una historia de por allá que nos está sucediendo en un municipio de Turbo en Antioquia en una sola finca hoy en día conviven más de 110 familias muchos de ellos fueron ex paramilitares otros fueron ex guerrilleros y unos fueron víctimas y en una sola finca con el apoyo del gobierno nacional a través del ministerio de agricultura del ejército nacional y la federación nacional de cacahoteros hoy están pensando en vender su producto ya lo están vendiendo ya lo produjeron lo sembraron lo aprendieron y hoy lo que quieren es seguir creciendo y ese ejemplo lo hemos reflejado en el departamento de Santander donde la cooperación internacional también de USDA les dio un apoyo muy importante a unas familias allá prácticamente más de 3.000 hectáreas que tenían cultivos de coca hoy en día tienen cacao y esos productores alrededor de Landaz y de la belleza de Cimitarra de Santa Elena de Lopón ya lo que están haciendo es exportando sus productos generando un valor agregado y mostrarle al mundo ellos también van a estar aquí en Chocochou y la verdad que la capacidad de recuperarse de esta gente es importante todas las adversidades que ha traído esos problemas hoy en día ya no existen hoy en día son les felices y como lo decía hace un momento mirando quién saca el mejor producto yo creo que ese es un gran paso que ha dado el país muy de la mano del cacao y de la Federación Nacional de Cacahoteros naturalmente con la ayuda de la cooperación internacional una competencia sana quien saca mejor producto luego de que estos tres grupos exparas guerrilleros y también víctimas incluso vaya uno a saber si los dos grupos están hoy unidos por una sola causa y esto gracias también por supuesto al perdón y a la reconciliación que ha logrado llevar la paz a muchos campos colombianos y gracias por supuesto a todas estas iniciativas tanto del gobierno colombiano de ustedes la misma Federación de Cacao aquí en Colombia y la cooperación internacional finalmente doctor Eduardo Vaquero presidente de Fede Cacao la invitación hoy hay que ir a comer chocolate a Corferias claro que sí ya lo invito los invito a usted invitamos a todos los cacaocultores a todos los que nos gustan el chocolate los invitamos del 15 al 17 de aquí en de noviembre hasta el domingo vamos a estar promoviendo y fuera de eso van a haber una cantidad de espectáculos muy importante que es muy bueno que los conozcan de estiles en trajes de chocolate el arte asociado al cacao al chocolate talleres chocolateros talleres para niños hay una serie de eventos bastante importantes para todo el público para el público especializado y simplemente el que quiere ir a comer chocolate en todas sus presentaciones ese es el evento Choco Show Choco Show llevamos agüita para ir disfrutando y degustando porque de chocolate nos podemos hasta ingestar pero en el buen sentido de la palabra pues el doctor Eduardo Vaquero presidente de Fede Cacao gracias por haber estado nuevamente con Tierra de Sueños y por supuesto explicándonos todas las maravillas de lo que hay detrás del cacao hasta llegar a ese producto final que es el rico chocolate que degustamos todos los días en nuestras mesas y que estarán presentes hoy en Choco Show 2019 aquí en Corferias y hasta el próximo 17 de noviembre un abrazo muchas gracias Yalena y desde Fede Cacao el presidente de Fede Cacao en nombre de todos los cacaocultores colombianos Eduardo Vaquero los invita al Choco Show al evento más importante de la cacaocultura en Colombia así es un abrazo En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que Choco Show 2019 se inaugura hoy 15 de noviembre y este es un escenario de visibilización experiencia y conocimiento del subsector cacaotero y chocolatero de Colombia es un espacio para visibilizar los productos al público masivo y del sector también tengamos en cuenta que esta feria es un lugar donde se promueve el consumo de sus productos y la vivencia de la marca del chocolate es el momento para apoyar el desarrollo de este sector cacaotero y es un espacio para conocer y experimentar más de esta industria sus productos y deleite como bombones y chocolates productos de belleza artesanías y todo lo demás que podamos encontrar a base de chocolate y cacao estos espacios se dan para conocer y experimentar las potencialidades del chocolate en todas sus manifestaciones en el 2018 tuvimos muy buenos resultados con el Choco Show se tuvieron 80 expositores 15.820 visitantes y más de 6.000 metros cuadrados de zonas de experiencias y muestras comerciales invitadísimos entonces a esta feria donde los visitantes van a disfrutar en familia el espectáculo alrededor del cacao de verdad que es un espacio para conocer que hay detrás uno de las maravillas del cacao transformado en chocolate pero también de estas familias que lo producen gracias Angie Cárdenas nuestra productora general Mauricio Amador también en la parte técnica y agradecemos el apoyo de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio Tierra de Sueños un programa pensado para los productores del campo colombiano con Yanel Dajaimes lunes a viernes desde las 4 de la mañana por RCN Radio 24 horas de programación en vivo Tierra de Sueños 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 Tierra de Sueños